Mire, señora Elizalde, las cuentas son siempre complicadas, pero son. Y hemos pasado una legislatura en la que hablábamos de remanentes de tesorería negativos. Y, ¿cómo que no es cierto? Si empezamos la legislatura con ello... Por cierto, cuando usted decía que remanente de tesorería va... era una cuestión formal. Una cuestión formal que finalmente nos llevó a tener 116 millones de euros de deuda en este ayuntamiento. Y, desde luego, yo, la legislatura pasada, planteaba en todas mis intervenciones mi preocupación por el incremento del endeudamiento de esta ciudad. Que, por cierto, como se lo dije en muchas ocasiones, no era debido a sus grandes proyectos, sino a los grandes proyectos de la señora Barcina, que no pagó. Mejor dicho, los pagó vía remanente de tesorería. Y dejó las arcas vacías. Bien. Debido a la ley Montoro, en parte, pero también debido a que la actividad económica en esta ciudad ha mejorado, nos vamos a encontrar que en esta legislatura se va a reducir la deuda en una tercera parte. Cosa que es importante y, por lo tanto, va a dejar de preocuparnos la situación económico-financiera del ayuntamiento y del endeudamiento. Del ayuntamiento. Que, por cierto, la del gobierno de Navarra, en este caso, la dejaron ustedes bastante peor. Y cuando hablamos, por cierto, de la mejora de la actividad económica, yo creo que todos colaboramos en ello. No dudo de que el señor Montoro tendrá su parte. Por cierto, también mejoró cuando el gobierno estaba en funciones. Supongo que el gobierno de Navarra actual de la señora Barcos, también. Y supongo que el actual ayuntamiento, presidido por EH Bildu y apoyado por los demás grupos, también. Desde luego no está poniendo problemas o estopos en ese crecimiento económico. Supongo que se debe a todos. Frente al discurso de ustedes que nos venden, que eran los grandes gestores económicos, cosa que no es cierto, y que, por lo visto, cuando íbamos a llegar a gobernar otros, la economía de esta ciudad se iría al garete. Pues no, la economía está en franco crecimiento y mejorando. Muchas gracias.